Hay más para compartir, en este caso informaciones de Nicaragua. Vamos a ver entonces una iniciativa en este país centroamericano para incentivar a los niños a leer. Es decir, María José Díaz estuvo visitando la biblioteca conocida como la Yanka y desde allí nos cuenta cómo funciona. Así es. Esta es la segunda y más grande biblioteca que existe en este pueblo. Una iniciativa que nació desde hace siete años en una casa y para muchos se ha convertido en el lugar preferido de niños, jóvenes y adultos. Aquí está la facilidad de venirle a prestar, que ellos trabajen en el colegio con él y en su casa y lo vienen a entregar después de 15 días. Si no han terminado de trabajar con él, pueden venir a renovar la fecha y llevarse los otros 15 días más a su casa. Las puertas de este lugar se abren de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A diario vienen alrededor de 70 personas, unos en busca de información, otros para recrearse leyendo o llevarse algún libro preferido. A mí me gusta leer los poemas de Rubén Darío, todo de Rubén Darío, las poesías, cómo fue su vida. Para muchos padres de familia, este lugar viene a facilitarles los estudios a sus hijos y en algunos casos les despierta el interés en la lectura. Él viene a prestar aquí libros, para libros de cuentos, él viene aquí a prestar y yo miro que él ha mejorado la lectura, sí, leyendo cuentos de esa manera, pues miro que él ya lee bien y está en tercer grado. Actualmente cuentan con alrededor de 5.550 libros y esperan ir poco a poco sumando más. Manejar cuidadosamente. Así como también ampliar las visitas semanales a las escuelas aledañas al municipio. María José Díaz, Telesur, Nandaime, Nicaragua. Que les recordamos en pocos minutos.